Bueno, pues está lloviendo otra vez. Hoy un videíto corto para hablaros de ella. De este macetero. Bueno, pues yo dije que iba a grabar si la sacaba o no la sacaba. La saqué, como ya ves, sí la saqué. Lo grabé, pero como me ha pasado tantísimas veces en estos años, mi teléfono o mi móvil me jugó una mala pasada. Me decía, cuando yo intentaba subir el vídeo, pues mi teléfono me decía que tenía la memoria llena. Comencé a borrar cosas y a borrar y a borrar. Y en una de esas borré el vídeo que yo había grabado sacándola de aquí. Pero bueno, como hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga, pues ha pasado así y ya no hay vuelta atrás. Os lo cuento. La saqué de aquí. La cambié toda, le saqué toda la tierra. Sustrato nuevo. Aquí está ahora la jabordia en esta macetita redonda. Por aquí está el sedul. Ahí le quité la varita floral a esa jardinera porque se estaba llenando de cochinilla. Se estaba llenando de cochinilla. Me tocó quitarla rápidamente y la estoy tratando con jabón potásico. A todas. Pues llevamos días, quizás más de un mes. No, un mes no, pero dos semanas largas que todos los días llueve o por la mañana o por la tarde. Y bueno, mirad estas. El otro día llovió tierra. Y cuando llueve, si no es con la manguera, no se quita. Tendría que llover muy fuerte, muy fuerte y agua limpia para que se limpiaran sus hojas. Y bueno, pues nada. Yo os dije lo que iba a ser. Lo grabé, no pudo ser, pero ahora os lo enseño. Y mirad qué bonita que está. Hoy la tengo aquí porque tenía muchas hormiguitas. Y bueno, pues he estado limpiándola un poco. Por eso está ahora un poquito regular. Pero bueno, esta planta está súper bien. Y esa, mirad qué grande. Y esta, súper bonita. Y todas estas, pues ya la he enseñado otras veces. Esta también la saqué de otra maceta que tenía. Y mirad qué bonita que está. Le corté... Le corté también las varas florales que le habían salido. Y bueno, ahora lo que pasa es que están recibiendo mucha agua, pero... Yo las veo bien. Bueno, y eso es todo, amiga. Un videíto corto. Solo para deciros que ya la saqué. A todas las que me diste vuestra opinión, pues daros las gracias. Y... Pues no pude grabar cómo las sacaba, pero bueno, aquí está. Ya veis que las he sacado. Y aquí están las tres. Las tres felices. Nos vemos, amigas. Adiós.